Hoy no vamos a escapar, pa' delante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar, encontrarnos de nuevo Hoy no vamos a escapar, pa' delante y sin mirar Cuántas vueltas vamos a dar, encontrarnos de nuevo Siendo con los puestos, todo fresco, huerto, que fresco Y aos, sin mirar al resto, no sé, no sé qué amos de esto Pero ahora yo no me preocupa, lo resto de los que le andan mirando con lupa Nosotros en la nuestra conciencia, y voy fichando con el estilo que traje en mi cruz Bueno, estás en mi club, te falta que actitud, te estás mirando para ver cómo robarme el groove Tengo ronco limón pa' cortar con estos días grises, y esta ciudad parece que un congreso de infelices Se mantén calientes, yo ponme un desierto, o el mundo con su manejo me opero a cielo abierto Sale el sol, se baila malambo, pongo calorcito, por eso traje y nos mango Si es odio, acá la pena lo hacemos cambiando, nunca nos sale bien, por eso termino petando Miedo, tienen los que no caminan, juego A caerme para... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!